La mosca linterna es una especie invasora en los Estados Unidos, es originaria de China y probablemente entró en el país con algún envío de material de construcción. Ya han colonizado 45 condados y con su boca con forma de pajitas absorbe el jugo de muchos de los cultivos. Les gustan los lugares altos y allí colocan trampas, pero basta que una hembra con huevos viaje en un coche o en un tren para que siga expandiéndose por todo el país. ¡Gracias!